¡Hola chicos! ¿Cuántos días sin veros? Soy Inmaculada Y sí, busco pareja Mira, me estoy haciendo un cafecito Que me lo voy a tomar con una taza que me encanta Y os voy a contar un poco Os voy a contar un poco que mañana Mañana me voy de viaje Me voy a London London, London, London London, London Sí, sí, me voy a Londres Entonces, bueno, si queréis os puedo hacer un vídeo De cómo preparar un viaje Me voy una semanita Y me gustaría hablaros un poco De Airbnb De lo que me ha pasado con Airbnb Airbnb Es un sistema de reservas Donde la gente común y corriente Puede poner su visito Cosy Apartment En alquiler Y entonces yo, como muchos de mis youtubers preferidos Pues lo utilizaban Y además había oído buenas referencias de él Pues claro, en esta nueva vida Que estoy aquí buscando pareja Pues voy a ir a buscarla a Londres Sabes que mi capital autonómica Se me está quedando un poco pequeña Entonces, bueno, voy a ir a Londres A ver si ahí está Leonardo DiCaprio Y por fin me llama por teléfono ¿Sabes? Mi plan es verle por la calle Pararle y decirle Oye, Leonardo, llámame Vamos a quedar y a tomar un té Un chichi Y a las 5-5 Y entonces, bueno, pues Lo que os iba a decir Que he reservado He reservado por Airbnb Y bueno, mi experiencia ha sido Me voy mañana Que es martes Y el domingo El sábado por la tarde a las 7 Después de haber intercambiado email Y todo con mi landlord Que yo pensaba que había fin Y entre nosotros Aunque tengo una familia Yo ya vivía No sé Vivía nuestra historia de amor Intensamente Pues me dijo que Que lo sentía mucho Que no se había dado cuenta Pero que su Cosy Apartment Y... ¿Dónde estaba? En Vermont, sí Vermont, sí Vermont, sí Bueno, en Vermont, sí Pues que no se había dado cuenta Pero que ya lo Yo ya lo había pagado El apartment Que ya lo tenía Aquilado para esos videos Y me lo dije a las 7 y media A las 7 de la tarde El sábado Y me voy el martes Y entonces, bueno chicos No sé De una ciudad como Londres Que hay un poco de ratitas y tucillo En algunos hoteles Y encima te cobran Un... Un ojete Pues... Eh... Que... Que imaginaos Mi nivel de estrés inmaculada El nivel de estrés inmaculada El sábado era Full, full, full Y entonces, bueno Pues nada Pues me he decidido Que me he utilizado Airbnb Pues... He utilizado Booking De toda la vida Vamos No sé Y me voy a un Cosy Apartment Con una puntuación De un 5,1 Es decir Que a lo mejor huele Pero bueno Que ya No es un Cosy Apartment De 10,000 euros En la semana Que también los hay Pero bueno Yo todavía estoy empezando Y entonces, bueno Yo pido mandar activos También para este viaje a Londres Que bueno Supongo que cuando suba este vídeo Ya estaré en Londres Eh... Voy a ver si grabo algún vídeo allí Y... Y sobre todo Si encuentro el amor Pues... Pues bueno Ya os lo comunicaré Me quedaré seguramente allí viviendo Eh... Cerca de... Westminster Minster Westminster Y con mi Príncipe Azul Pues no sé Pues con Guillermo O... Guillermo... Guillermo O el otro Como se llama Harry Ay, Harry Y qué monos Los dos, ¿verdad? Hijos de Lady Di Ay, qué cosas Qué tiempos aquellos, ¿no? Cuando... Cuando juntas Veíamos a Lady Di por la tele Eh... A quién más le veíamos Así del mismo nivel Pues... A Carmina Pobre Carmina Que lástima me daba Cuando salía en tómbola Lady Di Y no sé Y el Jesús ese Pues se metía con ella, ¿no? Joder Qué más le daba a él, ¿no? Que lo que hiciera Carmina con su vida Carmina era libre Como el viento Igual que Lady Di Que tuvo esa suegra Que es la reina de Inglaterra Ay, qué lástima, ¿no? Qué lástima de historia Y luego se... 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 Con el jeque árabe Pero bueno Que yo tengo Yo tengo una teoría Porque yo soy mucho de tener teorías Que es que... Pues la verdad Es que yo creo Que... A ver Que Lady Di está viva Está viva Está viva Está hasta el gorro Está... El gorro Está la boina francesa Y entonces dijo así Pues mira Os vais a enterar todos Que ya no me vais a fotografiar No os vais a meter conmigo Y nada, nada Entonces bueno Yo creo que ella Decidió sabiamente Pues... Pues... Irse lejos de aquí A ver A ver A ver A ver Farway Y se fue Pues yo creo que sea Pues por Cancún O tal vez Me decía Bueno de las dudas O no sé Pero seguro que se le está pasando Genial Al menos a mí Me ilusiona mucho Me hacer así Ay Lady Di Donde quiera que estés I love you Bueno chicos Hasta aquí El vídeo de ahora mismo Porque luego ahora voy a grabar Otros vídeos Y nada Que espero que os haya gustado Que muchas gracias por viernes Muchas gracias por estar ahí Por reiros conmigo Por reiros Que no de mí Espero que no Y nada HAN Y nada Mua Ha Ha Ya Bokayo Bíjol Ya